Con el mismo sentimiento Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría todo su amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Con favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Oiga mundialista Rolando Serrano y Rafael Rodríguez ¡Escúcuta! Para el gerente A veces durmiendo Me hago el calor que te tengo Y cuando despierto Te busco y no estás allí Siempre me desvelo Contigo 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 en mi pensamiento Pero es solo un sueño Lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón me plaquen Si ella se diera cuenta que yo la amo en el amor Si ella se diera cuenta que yo la amodoor Gracias.